Elif se enferma gravemente. La fiebre comienza a subirle y Kimet intenta ocultar esta situación a los Actanir. Sin embargo, su mentira no llega muy lejos, pues Kerem entra en la habitación de la pequeña y se la encuentra tiritando de frío. Llama al médico inmediatamente y también pone sobre aviso a Asl, quien decide ir a la mansión para comprobar cómo se encuentra la niña. Por otro lado, Fidan se burla de Melek al saber que no ha conseguido ser declarara inocente, tendrás que quedarte aquí un tiempo más. En total, 15 años. Mientras tanto, Emirhan, que cada día se encuentra más a gusto con Lehmann, termina llamando la abuela. La señora se pone sumamente feliz, pues también le ha cogido mucho cariño al pequeño. Asli trata de hacer entrar en razón a Kerem. Zafak evalúa los exámenes que han hecho sus alumnos, y se preocupa al ver que Emirhan está tan seguro de haber sacado una calificación excelente. El maestro enfrenta a su hijastro, y le pregunta si robó las preguntas de la prueba. Al niño no le queda más remedio que confesar la verdad, pero no se muestra demasiado arrepentido para disgusto de Julide. En prisión, Fidan ha notado un cambio en la actitud de Melek. Ahora que ya no tiene nada que perder, no teme plantarle cara cada vez que se enfrenta a ella. Así pues, decide dejarla tranquila hasta recibir nuevas órdenes de Kieymet. A su vez, Ashley aprovecha su acercamiento a Kerem para hacerle entender que la madre de Elif es inocente de todo lo que se le acusa, pero nada de lo que la chica dice, le hace entrar en razón.